La agenda 2030 de Naciones Unidas tiene como lema no dejar a nadie atrás. Esto quiere decir que no se desea que en el mundo exista una persona en situación de hambre o en pobreza extrema. El desarrollo del operativo humanitario Pura Vida que instituciones del Estado han trabajado en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias y el Comando Sur de los Estados Unidos va enfocado en desarrollar este concepto. Durante esta semana, equipos médicos, veterinarios y asistencia humanitaria han sido desplegadas en la zona de Alto Telire de Talamanca para dar una atención integral a una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Ahora tenemos en esta última medida que estamos el 2 de diciembre al 5 que es hoy que estamos saliendo, pues incorporó la Comisión y todo lo que es la parte logística. Quiero agradecerle a la Comisión Nacional de Emergencias, en realidad, que se nos hizo presente y ojalá que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos. Y para la comunidad aquí de Telire ha sido un beneficio grandísimo tener esto porque se ha prestado una mejor atención ahora y se espera seguir mejorando. Se da como resultado alrededor de 380 personas atendidas, 1,100 y demás consultas con diferentes especialidades y eso nos liga al propósito fundamental de los grupos USAR que es el rescate de vidas. En mi experiencia en Costa Rica, esta ha sido la misión más satisfactoria, no solamente por el trabajo hecho de brindarle atención a la población de este lugar, sino también por la oportunidad de hacer un ejercicio conjunto, en el cual no solamente se ejercitó la parte de la Fuerza de Tarea de Conjunta Bravo, sino que también vimos cómo se ejercitó la CNE, se ejercitó la Cruz Roja, la Caja del Seguro Social y tantas cosas. Así que ha sido una labor excelente. Muchas gracias por su apoyo. Las palabras que ellos me están diciendo sobre el apoyo y el nivel de profesionalismo de la CNE, los bomberos y la Cruz Roja, es que es mucho más alto que en cualquier otro país donde ellos están trabajando y ellos trabajan con todo América Central. Participé en esta gran aventura llamada Pura Vida. Para mí fue una experiencia inolvidable y realmente compartir con personas que se dedican a lo mismo, siempre ayudar al prójimo. Y compartir también con una población con muchas necesidades. Ha sido una muy linda experiencia. Espero haber aportado un granito de arena. Ya cinco, seis días de estar trabajando muy duro, pero es muy satisfactorio ver los resultados que se están obteniendo. De estar trabajando todas las instituciones como un solo equipo, Comisión Nacional de Emergencias, Cruz Roja Costalicense, Fuerza Pública y Benemérito Cuerpo de Bomberos. Es un trabajo que venimos realizando, trayendo un poco de salud animal, que se refleja en la salud pública de las personas. Se ha brindado todo un trabajo de equipo, facilitando y para poder traer este tipo de atención, que es realmente muy necesario. Y la importancia de darle continuidad a este tipo de acciones. Dice él que se le agradece a las instituciones, al Comando SUS, se le agradece también a la Comisión Nacional de Emergencias por haber hecho esta gran gira, que para ellos ha sido de una gran bendición. Atendiendo de forma integral las poblaciones más vulnerables de nuestro país, como el operativo que se ha desarrollado esta semana en Alto Telir, acá en Talamanca, atendiendo el grupo indígena Cabécar, es que lograremos poco a poco ir venciendo las vulnerabilidades sociales que han afectado estas poblaciones durante mucho tiempo. Por una ciudadanía mejor informada, visite gobierno.cr